¿Qué ha sido el PNV en el que este país ha impulsado las mayores macroinfrastructures? ¿Qué ha sido el PNV en el que este país ha impulsado las mayores macroinfrastructures? ¿Qué ha sido el PNV en el que este país ha impulsado las mayores macroinfrastructures? Por lo tanto, reivindicamos desde aquí al señor Uctuyo y le pedimos que cambie ese modelo que no es nada sostenible y que verdaderamente ponga en marcha un modelo de desarrollo que verdaderamente sostenible.